Este encuentro busca promover el intercambio de experiencias en el ámbito educativo y público en general, así como compartir avances de investigación e innovación de instituciones educativas, tanto de nuestro país como del extranjero. Durante 24 años de interrumpido se ha realizado y en esta pasión del encuentro se centra en fortalecer un espacio colectivo para intercambiar aprendizajes sobre educación pública y su compromiso social, destacando su importancia en las disciplinas humanistas, buscando adaptar la educación tanto a distancia como presencial, a un ambiente humanitario inclusivo e infiltrado. Aprovechando las tecnologías emergentes para promover un ambiente socioemocional que contribuya a reducir la brecha social y las desigualdades, tanto para el estudiantado como para el personal docente y la sociedad en general. Entre los ejes temáticos que se abordarán son 1. El impacto de las tecnologías emergentes con visión humanista. 2. Sustentabilidad y objetivos de desarrollo sostenible en la universidad pública. 3. El compromiso social universitario. 4. Atención integral. Respuesta a la diversidad. 5. Fortalecimiento de programas académicos, humanistas e inclusivos. Serán 5 días muy intensos y deseamos que sean muy productivos y que ayuden a la construcción de las políticas educativas evanguante. Investigadores han visualizado que en los próximos años se derivará en rígido la creación de un mercado laboral importante para docentes de educación media superior y superior, pues se encuentran en un franco crecimiento. Sin embargo, también advierte que las instituciones de educación pública tienen el reto de redoblar esfuerzos para ponerse a la altura de esa demanda. Nosotros estamos modernizándonos. Cuando la rectora, la doctora María María González, expresó hace más de siete meses que la Universidad de Chacán tenía que cumplir la cabalidad con una oferta educativa pertinente a las necesidades, hablaba justamente de ir modernizándonos en nuestros planes de estudio sin trastocar derechos de nadie, más que apostándole a ponderar el interés de los estudiantes, quienes hoy nos demandan nuevas ofertas de desarrollo. De estos encuentros surgen ideas revitalizadoras que sirven para la toma de decisiones. Justo de aquí, las expertas y los expertos que son ustedes, nos marcan la ruta a seguir para tomar el rumbo que instituciones como la nuestra necesitan a fin de competir en la educación superior del país. Gracias por ver el video.